¿Qué tal? Es un gusto saludarnos en este inicio de semana, hoy es lunes 12 de agosto y los invito a que vea la síntesis de Noticia al Momento. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el segundo informe trimestral 2013 sobre la aplicación de los recursos ejercidos y comprometidos del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales. Durante el primer semestre del año, en Chiapas se han erogado cerca de 225 millones de pesos para el sector carretero e hidráulico estatal y federal, afectados por las lluvias severas en mayo pasado. En este semestre se han ejercido 7.178 millones de pesos para reconstrucción de daños provocados por desastres naturales. Informo para Noticia al Momento de Cuarto Poder, Francisco Chanuna. El combate a la carencia alimentaria en los municipios más vulnerables del Estado es una realidad, así lo aseguró Miguel Ángel Córdoba Ochoa, titular de la Secretaría de Desarrollo y Participación Social. Esto luego de una gira de cuatro días en Chiapas, en la que se visitó 12 municipios que se atenderán en la primera etapa de la Cruzada Nacional contra el Hambre en la entidad, acompañando a Ernesto Javier Némer Álvarez, Subsecretario Federal de Desarrollo Social y Humano. Ernesto Javier Némer Álvarez declaró a Chiapas como el primer Estado del país en obtener al 100% los dictámenes de protección civil, esto en las 331 estancias infantiles que operan actualmente en la entidad, donde el funcionario federal acompañado de autoridades estatales entregó 8.5 millones de pesos para el fortalecimiento de las estancias durante el mes de agosto. Para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder, Elam, Náfate Santiago. Autoridades estatales sostuvieron una reunión con el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, donde analizaron la problemática de la seguridad en la frontera sur y las estrategias para continuar fortaleciendo la seguridad en el estado de Chiapas, donde realizaron un análisis de la situación de la seguridad en esta región, acordando aumentar el número de elementos federales y brindar capacitación constante a las fuerzas de seguridad estatal. Como primera etapa, Galindo Ceballos presentó a 100 elementos federales que estarán encargados de reforzar la seguridad en la frontera, cifra a la que se le sumarán 300 uniformados más para hacer un total de 400 elementos que serán enviados en próximos meses de forma gradual. Asimismo, se dio a conocer que para apoyar en las tareas operativas enviarán por parte del gobierno federal un helicóptero Black Howard. Dentro de los acuerdos se incluye la capacitación policial a los elementos estatales en curso sobre el nuevo sistema penal acusatorio, cadena de custodia, funciones de la nueva policía cibernética, entre otros. El gobernador Manuel Velasco Cuello encabezó la firma de la minuta de acuerdo con la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el municipio de Comitán, donde se acordó destinar 70 millones de pesos en beneficio de los agremiados. Se sostuvo que en Chiapas se ha avanzado en la cobertura universal educativa, sin embargo, sigue siendo necesario mejorar su calidad e infraestructura. Por su parte, el presidente municipal de Comitán, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, quien asistió como testigo de honor, reconoció que los maestros, más allá de ver diferencias, ven las coincidencias por el bien de Chiapas y reconoció la fortaleza y tenacidad del gobernador Velasco en la consolidación de un gobierno itinerante que privilegia el diálogo. Le recuerdo que de lunes a viernes le transmitimos completamente en vivo nuestro espacio informativo Noticia al momento donde encontrará mucha información local y nacional, además de la opinión de Carlos César Núñez. Mi nombre es Iber Lara y le deseo que tenga un excelente inicio de semana.